¿Cómo está eso de que el molcajeta es tuyo? ¿No era de Pedro Arango? Sí, pero decidió ponerla a la venta y yo le propuse que me lo traspasara. Le di el adelanto con lo de mi liquidación y con el préstamo que mi mamá le pidió al banco. Bueno, el local sigue siendo suyo y yo le pago una renta, pero el restaurante es mío. Don Pedro ha sido muy generoso conmigo. Es que a mí no me parece que Pedro Arango sea una persona generosa. Tanta buena voluntad me parece muy sospechosa. Pues no sé conocer a don Pedro en otros asuntos, pero conmigo es un encanto. ¿Y por qué no me consultaste? ¿Por qué iba a hacerlo? Yo te hubiera podido asesorar. ¿Y tú qué sabes de restaurante? Me parece que te estás tomando atribuciones que no te corresponden. Tienes razón. No sé para qué me meto si finalmente tú y yo no somos nada. Exactamente, no somos nada. Tú mismo me lo dijiste anoche. No sé qué dios los vienes a de aquí. Bueno, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué se cree? Sí, Miriam. Está aquí el señor Eduardo Atrade. Quiere verlo. Ah, que pase, por favor. ¿Qué tal, Eduardo? ¡Qué sorpresa! Siéntate, por favor. Gracias, muchas gracias. Disculpa que haya venido sin cita, pero me urge hablar contigo. Adelante, adelante. ¿En qué te puedo servir? Estoy muy preocupado por la situación de Antonio. Entiendo, pero para tu tranquilidad, tu hijo ha hecho un gran trabajo. Bueno, como el gran profesional que es. Estoy muy orgulloso de él. Yo también. Pero me preocupa su seguridad. Conozco a Antonio. Va a cumplir con su trabajo a costa de lo que sea, incluyendo su vida. Me enteré por la prensa que ha sufrido dos atentados. Entiendo que Antonio no me haya querido decir nada para no preocuparme. Pero tú, ¿por qué no me dijiste nada? Bueno, Antonio me pidió expresamente que no lo hiciera. Justamente para no preocuparlos ni a ti ni a Eva. Es mi hijo. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? No te quiero molestar. Pero quiero saber qué precauciones están tomando. ¿Qué están haciendo para protegerlo? Bueno, en ese sentido las cosas ya no son tan graves. No se han repetido los incidentes en contra de Antonio. Bueno, de hecho, de los dos atentados que se presume, solo uno iba dirigido contra él. Afortunadamente en esa ocasión era un empleado el que iba en el coche de Antonio. Y en la segunda, pues, bueno, nunca quedó claro que fueran en contra de tu hijo. La policía lo supuso porque se coló un hombre armado a donde él estaba. Pues con uno que haya sido basta para preocuparse, ¿no crees? Créeme que pienso igual que tú. Pero Antonio no. Él mismo pidió que se le retiraran los escoltas que tenía. También el robo de la pipa. Es un indicador de que la mafia está presente. El robo fue un atentado directo contra Conatrol, no contra él. No, sí lo entiendo. Pero la cabeza de San Gaspar es él. Y está solo. Ya, ya, ya no lo va a estar. Sebastián va a ir a ayudarle. Tranquilízate, Eduardo. Tu hijo sabe lo que hace. Todos ven en él a un líder. Y para Conatrol es una pieza clave e imprescindible. Me llena de orgullo oírte decir eso. Bien. Pero pues no dejo de preocuparme. Tiene toda mi confianza, incluso en aquellos aspectos que alguna vez me hicieron dudar cuando recién se estableció en San Gaspar. ¿Pero a qué te refieres? A su vínculo con la señorita Granados. Nos equivocamos al juzgarla. Es una persona muy capaz y eficiente. Le di carta abierta a Antonio para que la contratara. Es que necesitamos un enlace efectivo para la comunidad. Es que yo constaté lo bien que se lleva con la gente de los pueblos. Te agradezco que me hayas recibido. Me voy más tranquilo sabiendo que estás apoyando a mi hijo en todo. Voy a pasar a ver a Sebastián para platicar con él. Adelante, adelante. ¿Me saludas a Eva, por favor? He declarado de tu parte. Y tranquilo, tranquilo. Muchas gracias. Pasa. Pasa. Ingeniero. Ahorita estoy con usted, ¿eh? Gracias. Aquí tiene, joven. Gracias. No, que le vaya muy bien. Y por aquí los esperamos, ¿eh? Hasta luego. No, al contrario. Hasta luego. ¿Cómo está, ingeniero? Pasándola. Le encargo una cerveza, por favor. Claro que sí, Leila. Una cerveza para el ingeniero, por favor. Claro que sí. Cuénteme. ¿Qué le pasa? Es que no entiendo a las mujeres. No. Pues estamos de las mismas. Berenice se fue con mis hijos a la capital y ahora resulta que no va a regresar a San Gaspar hasta que vaya yo por ellos. ¿Su cerveza, ingeniero? Gracias. ¿Y qué piensas, eh? Espera a que se canse. Apenas se le acaba el dinero, seguramente regresa. ¿Y cómo van las cosas en la planta? ¿Estás al pendiente de las noticias del robo del cetrocal? ¿Y las consecuencias que provocaron los criminales? Está complicado. Nos vamos a llevar bastante tiempo en descontaminar los cuerpos de agua de la zona afectada. Qué caray. Menuda crisis que tiene usted, ingeniero, ¿eh? Si me hubiera tocado a mí, sabe Dios qué hubiera hecho. No, no diga eso. Usted es un hombre muy capaz. Cuénteme una cosa. ¿Valió la pena haber anunciado volver a la capital por quedarse aquí? Aunque no lo creas, sí. Vivo más tranquilo. Claro que no es lo mismo esto que ser director de una empresa. Pero aquí tengo menos presiones. Y con lo que me deja este negocio, además de la pensión que me da con Atrol, pues ahí la voy llevando. Pensé que la habían liquidado. ¿No sabía que también le autorizaron una pensión? Tampoco mi mujer. Y espero que no lo averigüe. Ella cree que solo me dieron mi liquidación y que todo lo invertí en este negocio. Ahora cuénteme usted, ¿quién es esa mujer que no entiende? Sara. Fui a ofrecerle el trabajo que tanto quería, ¿se acuerda? El que le iba a dar a usted. Pues va a creer que me dijo que no. Resulta que se hizo de un negocio y ni siquiera me pidió mi opinión. ¿Y por qué habría de pedírsela? Que yo sepa, usted no tiene ninguna relación con ella. No debería de afectarle tanto. Pues es lo que yo quisiera. Pero me afecta. Al grado de estar aquí tomándome una cerveza en lugar de estar trabajando. A veces hace falta, pero... ¿Qué le puedo comentar con respecto a Sara que no le haya dicho ya? Nada. No me puede decir nada. La verdad es que tiene razón. ¿Cuánto le veo? No, no. La casa invita. Gracias. Un placer. Suerte. ¿Se puede? Señora Andrade, ¿qué lo trae por aquí? Me acabo de enterar que te vas a San Gaspar con mi hijo. Así es. No sabes el gusto que me da. Antonio está muy solo por allá. Tu compañía le va a hacer mucho bien. ¿Cuándo te vas? Mañana mismo. ¿Se le ofrece que le lleve algo? No, nada, gracias. Cuídense mucho, por favor. La situación alrededor de la plata es muy delicada. Materialmente están en la mira de esos delincuentes. No se arriesguen de más. Tomen todo tipo de precauciones. No se preocupen. Así lo haremos. Me voy más tranquilo a saber que vas a estar con él. Ya da cuidado que no voy a dejar a Antonio ni a luz ni a sombra. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Rafa, ven a ver esto. ¿Qué es? Como sé que no vives sin mí, aceleré mi viaje. Nos vemos mañana, cariño. No, 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 no. Lo envió el ingeniero Morales, ¿verdad? ¿Pues quién más? Le dice, cariño, y eso mismo le dijo cuando se despidieron, Marina. Jamás imaginé que fueron de mi gremio. ¿Quién sabe, Rafa? Caras vemos, corazones no sabemos. Por favor, te lo suplico, averigua todo lo que puedas. Yo necesito saber si el ingeniero Andrade es... ¿Sí soy qué, señor Freya? Nada de ingeniero, nada. Ingeniero, llegó a mi correo este mail del ingeniero Morales. Debe de haber sido un error, así que se lo imprimí. Gracias, Marina. Estamos a punto de que nos cachan hablando de... ¡Ay, sí! Vaya que sorpresa me jugó la vida me topé de frente y sin ningún aviso alguien que cambió todo lo que sentía